bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les quiero mostrar el procedimiento que hice para poder comprar esta promoción esto también lo pueden hacer con para comprar cualquier otra promoción es está bien explicado vean el vídeo para que puedan comprender cómo es que se hace y no tengan ningún problema entonces vamos a instalar todas las aplicaciones ya saben dónde las estaré dejando vamos a abrir la aplicación de dosa con para agregar las aplicaciones que estaremos utilizando en este caso es el 8 wallpool original de la tienda y el virtual backup le damos en el signo más para agregarlos esperamos un momento a que las cargue y una vez hecho eso le damos clic en el 8 wallpool para que lo abra un par de segundos no es necesario que inicie en sesión de una vez lo cerramos y vamos a virtual backup para crear una copia le vamos a dar clic en la primera opción donde dice backup le damos un clic y buscamos donde está el 8 wallpool y le damos clic y esperamos un momento a que termine ahora ya finalizó vamos a ir a buscar la carpeta donde se encuentra virtual backup esta carpeta la vamos a borrar por completo y vamos a descargar donde está la nueva carpeta que vamos a copiar y la vamos a ir a pegar dentro de virtual backup la pegamos esperamos a que finalice eso y después vamos a abrir la aplicación editor buscamos virtual backup entramos en esta carpeta files, content, document, user default y vamos a buscar el archivo promosystem para reemplazar el id lo abrimos buscamos el id que se encuentra se encuentra en esta parte y vamos a copiarlo cambiamos aquí le ponemos string le damos clic en estas dos opciones y pegamos nuestra id le damos en guardar y ya podemos salir de acá ya podemos cerrar esto ahora le vamos a dar restore ok ok finalizó entonces vamos a abrir el 8 ball pool ahora iniciamos sesión con nuestra cuenta y aquí nos muestra las promociones algo muy importante que les quiero decir es que ahorita solo me aparece me aparece caja rara no me aparece en caja no me aparece en golden shop esto para desbloquearlo ustedes tienen que comprar una promoción primero para desbloquearlo y después les saldrán los golden en el caso en mi caso yo estaré comprando la más barata porque no tengo mucho saldo en google y y pues estaré comprando esta esta 2013 cuesta 1.99 lo voy a comprar para desbloquear y me aparezcan los golden ustedes si tienen más dinero pueden comprar la 2019 dan aproximadamente 21 golden dependiendo su su insignia VIP si es oro, diamante, esmeralda entonces para desbloquear cada una de estas promociones hay que comprar primero la la promoción por ejemplo esta 2017 hay que comprarla y saldrían después los golden pero en este caso como les vuelvo a decir yo voy a comprar la más barata porque no tengo mucho dinero entonces le doy click y me da error en la transacción es porque no he añadido la google play a la 2ACON ahora lo vamos a añadir y la vamos a configurar este proceso en algunos dispositivos puede ser un poco lento tengan paciencia hasta que les aparezca les aparezca la opción donde van a ingresar su correo electrónico porque en ese proceso es que se tarda un poquito pero una vez les aparezca pues solo tendrán que ir llenando los datos porque si no hacen este proceso entonces no van a poder comprar aquí van a poner su correo donde tienen el saldo de google ingresan su correo y pues solo es de ir llenando esto meten su contraseña y le dan siguiente si quieren pueden desactivar yo en mi caso desactivo esto no me interese le voy a aceptar y ahí debería de configurarse me vuelve a aparecer de meter el correo electrónico pero no se a que se deberá eso pero ya está configurado ahora podemos salir y voy a abrir voy a abrir la google play para confirmar que si ya inició sesión voy a cancelar estos archivos que se descargan eso no tiene nada que ver en el procedimiento que estamos haciendo bueno entonces como ven ya inició sesión ahora lo que voy a hacer es voy a agregar agregar un una google play que compre de 10 dólares le doy en canjear código y aquí voy a introducir el código y aquí voy a introducir el código solo son 10 dólares los que he comprado porque pues la verdad casi es es muy caro esas tarjetas en mi país como ven son 10 dólares los que me he acreditado y esos 10 dólares son los que voy a gastar ahorita me hubiera gustado desbloquear las otras las otras promociones pero no no lo pude hacer pero si es lo mismo que estoy haciendo para las otras promociones si alguien de ustedes no puede hacer esto todo eso todo eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiene 3 tiros golden y la segunda tiene 9 y 2000 puntos VIP. Entonces esto está bueno como para ir subiendo los puntos VIP. Voy a comprar. Como ven me dieron 9 tiros golden y 2000 puntos VIP. En las otras que les digo de 2019 dan más puntos VIP pero cuesta alrededor de 6 dólares. ¡Suscríbete. ¡Gracias. ¡Suscríbete. 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 Música Entonces voy a realizar la última compra porque ya casi se me terminó el saldo Música El saldo de Google Play Música 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 Bueno ahí está la compra realizada, logré comprar dos promociones de la 2013 De la 2013 Me quedan 9 más 9, 18 tiros golden, uno que tenía y un lucky de 5 dólares Entonces me quedarían 18 tiros golden de los que me han dado por la compra Dos compras realizadas Y la tercera, la primera que compré Y ahí prácticamente se me fueron los 10 del año Música Entonces esto ha sido todo amigos, espero que les sirva en algo este video Música 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 Música